¿Qué vamos a encontrar dentro de las asignaturas? En la parte izquierda hay un bloque de navegación, como comentábamos en un vídeo anterior, que nos va a permitir ir directamente a cada uno de los temas y a los contenidos de cada uno de ellos. Pero en el bloque central de la asignatura nos vamos a encontrar con el foro de novedades, donde el profesor o tutor o tutores van a poder, a modo de tablón de anuncios, como comentábamos antes, informar de aspectos relacionados con el contenido del curso que les parezcan relevantes, como fechas tope o como actividades extra, etc. Y vais a encontrar el foro general, en este caso de entrenamiento específico, donde sí que vais a poder contestar. En este caso tenemos el ejemplo de las respuestas de algunos compañeros que contestaban a uno de los silos aportando su presentación y sus opiniones, etc. Este es el método de comunicación entre tutores y entre participantes más común dentro de este entorno. A continuación está la guía de la asignatura, en donde vais a poder consultar metodología, el programa, descripción de comunicación, contacto de cada uno de los tutores, que en este caso son los mismos para todas las asignaturas del curso, y el método de evaluación del curso. Cada uno de los temas va a tener un ítem que tiene que ver con los contenidos, por ejemplo, los principios del entrenamiento. Si hago clic en él, voy a poder entrar, acceder y navegar por estos contenidos que tienen que ver con este ítem en concreto, y volver atrás si lo deseo. O en la tabla de contenidos en la izquierda, hacer clic directo a alguno de los apartados que me interese, especialmente sin tener que ir pasando por el resto. Para volver a la página principal de la asignatura o al tema 2, recordamos que está el menú contextual o miga de pan en la parte superior de la pantalla, y una vez que vuelvo a la página principal, si he consultado los principios del entrenamiento, podré pasar a hacer el test del tema 2, entrenamiento específico, que como decíamos en la guía del curso, es obligatorio. En este caso, el user test ha hecho 6 intentos, los intentos son ilimitados, y siempre va a quedarse, el test se va a quedar con la calificación más alta. Para que veáis un poco cuál es el aspecto de este test, voy a reintentar el cuestionario, fijaos que hay 8 preguntas en este caso, podría ir navegando por cualquiera de ellas simplemente haciendo clic en este aparatado de navegación, que siempre se encuentra, este blog que se encuentra siempre a la izquierda, y ahora voy a rellenar, a completar, bueno, pues siguiente página, voy a un poco a voleo, rápidamente, para que veamos el ejemplo, incluso me voy a ir a la 8, puedo terminar el intento directamente, o decir, terminar el intento en la última. Puedo volver a, me he dejado dos, me doy cuenta en un momento dado, de que me he dejado dos respuestas sin contestar, pues puedo volver a contestarlas, o a repasar alguna que no estuviera seguro, y fijaos como aparece ahora el gris, el color gris en cada una de las preguntas, en el menú de navegación, que me indica que ya si estarían todas contestadas, pero aún no he enviado este intento. Voy a enviar todo y terminar. ¿Está seguro? Sí. Bien, y aquí automáticamente hay un feedback donde podéis ver qué preguntas he acertado y qué preguntas he fallado. Y vas tomando nota, bueno, pues en base a la revisión que te permite el test. Como os decía, los cuestionarios están pensados para poder ser reintentados tantas veces como queráis hasta llegar a la máxima nota. El mínimo es un 60% para superarlos y hay que superarlos todos. ¿De acuerdo? Entonces, para terminar de describir los contenidos, en este caso hay siete temas y si por cualquier motivo a alguien le apetece ampliar los datos de la documentación que se proporciona en el curso, hay un apartado de bibliografía donde se pueden consultar información extra para ampliar esos conocimientos. Una última nota es que si alguien prefieren, porque le cansa la mirada, le cansa los ojos, la vista, ver la pantalla y leer en pantalla, todo, bueno, pues no leo, es más de libro, de tradicional. Hemos preparado el mismo temario que aparece en cada uno de los temas pero en formato PDF para que podáis descargarlo y consultarlo, de forma, bueno, a imprimirlo, a tomar notas, etc. Quizás os resulte más cómodo. Esperamos que sea de vuestro agrado y en breve, en algún momento, a través de los foros, anunciaremos cuál es la tarea en grupo o individual, dependiendo de la asignatura, que tenemos preparada para la superación de cada una de las asignaturas. Como os digo, vamos a anunciarla puntualmente a través de los foros y os llegará a cada uno de los correos electrónicos. Estás pendiente en cualquier caso si no os llega para consultar estos foros.